La situación que enfrentan amas de casa y comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad de Morelia, Michoacán, es complicada, ya que se han registrado incremento en algunos productos de la canasta básica en hasta un 50%, lo que atribuyen a la pandemia de COVID-19 que se vive en el país. Las amas de casa, quienes son las que distribuyen el gasto en la mayoría de las familias, comenzaron a sentir el incremento de los productos de hace un par de semanas, sobre todo en el huevo, el arroz y algunas verduras, lo que ha subido en más del doble, por lo que algunas opinaron que deberán hacer ajustes para reducir sus gastos y comprar lo que realmente es necesario. En todo, todo ha subido, todo ha subido, ahorita me estaba comentando que ya les va a llegar más caro el huevo, a ellos de mayoreo, entonces a nosotros como compramos por menudeo nos va a salir mucho más caro, tanto el arroz, todo está incrementando, yo creo por la situación en la que estamos pasando, también como a lo mejor no hay medios de transporte o algo, así también eso es lo que daña nuestra economía. Comprando menos y haciendo más y echándole más agüita al caldo para que alcance. No sé si sea consecuencia, quizás sí, el tomate es el que está un poco más caro, es sabido del huevo, la tortilla en otros estados es donde sé que es tan caro, aquí yo siempre la he comprado igual, 14 pesos el kilo, pero si hay productos de la canasta básica que han incrementado, quizás también sea por lo mismo que estamos pasando por lo de la pandemia y quizás también sea por temporada. Por otro lado, para los comerciantes también ha sido una situación difícil, ya que incrementaron los precios, pero bajó la afluencia de los compradores en los mercados tradicionales como el Santo Niño en más del 50% y sus pasillos prácticamente se ven vacíos en un día entre semanas. El incremento pues ha sido al 50%, lo que ha incrementado es el azúcar, el huevo, el arroz, este, pues productos de primera necesidad, es, y otra de las cosas pues ha disminuido la venta, la verdad se hemos tenido muy bajas ventas nosotros, este, pues mira como ahorita estamos prácticamente vacío el mercado. En la venta sí se ha bajado bastante y en el precio de los productos sí nos han empezado a aumentar ya lo que es los costos de algunos productos, lo que es como el huevo o de algunas de las abarroteras, pero sí, o sea que en algunas sí ha ido empezando a aumentar el costo, pues como yo le he hecho que como un 50%, no, pues le afecta no en todo de tal manera, porque entre menos se venda, pues los gastos de todas maneras siguen siendo más, en vez de ser lo mismo que eran, es a más, porque las cosas ya son más caras. Los precios al consumidor incrementaron en 0.11% en la primera quincena de marzo de 2020, lo que representa el menor incremento para dicho periodo en cuatro años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según los datos revelados el 24 de marzo, en la primera quincena del 2020, el índice nacional de precios al consumidor presentó un alza del 0.11% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 3.71%. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video.